Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Os digo que si os gusta mi contenido, os suscribáis. Si me preguntáis remedios para las ojeras, hay remedios naturales para las ojeras. Si me preguntáis qué es lo que se necesita porque tenéis flacidez de cuello, os digo que los masajes y también tenéis mascarillas para las arrugas del cuello, que yo las estoy tratando. Os tengo que decir que yo me he venido una semana entera, estoy con la luz del techo en el baño de casa de mi madre, no estoy de vacaciones sencillamente, es que he venido a pasar unos días con ella y mi marido se ha quedado en casa. Entonces, dado al calor tan exageradísimo que hace aquí, pero sí que os tengo que decir que el agua es de muy buena calidad, muy buena calidad, el pelo me lo lavé ayer y el pelo lo tengo precioso. No he tenido que ponerme nada, con champú y se acabó. Y queda esta melena tal y como os la enseño. Ya tengo el flequillo muy largo, pero bueno, a mí me gusta así. Os vengo a recomendar un producto genial. Si me preguntan, ¿por qué es lo único que me puedo poner estos días? Porque hace tanto, tanto, tanto calor que es incapaz, me están saliendo hasta granitos del calor que hace. Tengo hasta pequeños granitos. Entonces, sé que os recomiendo, por ejemplo, es fundamental que le demos un activo celular. Hay un serum de la marca Nivea, que os lo he enseñado en otras ocasiones. Es este botecito de aquí. ¿Vale? Os lo dejaré en la cajita de información y abajo en la caja de comentarios el nombre para que no... Porque es serum rellenador de arrugas con ácido hialurónico. Yo llevo un tiempo utilizándolo que a mí me va de maravilla. Entonces, es lo único que me puedo poner con este calor. Además, el serum siempre se aplica de esta manera. Lo podéis poner por las patas de gallo. Siempre os digo que tanto las cremas como lo que sea cualquier... Incluso aunque os pongáis contorno de ojos, que no lo llevéis demasiado cerca de los ojos. ¿Vale? Entonces, os quedará... Es de la marca Nivea. Deja muy luminosa la piel. Lleva ácido hialurónico. Además, me estoy viendo el espejo grande. Porque os digo que tengo un espejo enorme aquí delante. Pero grande. No tengo problema. O sea, tengo un espejo muy grande. Y el foco... Y me veo la piel hidratada. Entonces, si no, no me puedo poner nada más. Hace tanto calor que no me puedo poner nada más. Pero es que es más. Es que te lo pones incluso en el pelo si te apetece. Y va genial. De verdad. Yo os lo recomiendo al 100%. También, otra cosa que os recomiendo al 100% de la marca Olay, para ponerlo solo, es el colágeno. O sea, de una manera os he hablado de ácido hialurónico, que además es serum, también os recomiendo el colágeno de Olay. Os pondré el nombre completo abajo. Si me decís dónde lo tenéis que comprar, yo en vuestros países, depende, si me llamáis de fuera de Barcelona, no tengo ni idea. Yo aquí lo compro en Claren. O sea, en España están las tiendas Claren. Entonces, es también, aunque me ponga ahora mismo el colágeno y tenga el ácido hialurónico, es para haceros aquí una demostración. Porque yo me pongo muy poquito. Como podéis ver, igualmente, nuestra piel necesita colágeno. Y la misma cantidad. Yo normalmente no me pongo los dos juntos, pero en este caso, como además no me puedo poner... Lo utilizo hasta para los labios, ¿vale? Y se deja que actúe. O sea, no se... Es el típico... La típica crema, el típico serum. Los serum se tienen que dar así, a golpecitos. Nunca con masajes. Se tienen que absorber a golpecitos. Es una maravilla. De colágeno. Que igual te lo puedes poner en las puntas del pelo. Yo ya os digo que me ha quedado guapísimo. Voy a aparatarme un poco el fresquillo para ponérmelo y a ver que me mire un momento. Me estoy viendo al espejo, me veo mi piel humectada, hidratada, pero no con ese sofoco de calor. Lo que sí le he dado y tengo en la nevera, tengo en la nevera de mi casa, y yo me lo retiro, me doy. Hoy tengo en la nevera de mi casa el agua mitzalar de Nivea, porque con la calor que está haciendo, yo no sé cuántas veces me he duchado al día. Si tienes calor, dúchate con agua templada, porque el ducharte con agua fría lo que te provoca es muchísimo más calor. Así que os vengo, voy a recomendar dos productos, que espero que de verdad los compréis porque no son nada caros. Uno es de Olay, el colágeno es de Olay, y el ácido hialurónico es de Nivea. Para poner como suero, solo. Entonces te deja la piel humectada, te refresca y no necesitas nada más. Sobre todo para las que estamos en España en estos momentos, que estamos llevando una temperatura de 38, 39, 40, 41, de verdad, yo salgo así a la calle y no me pongo nada más. Es que ni el protector solar me pongo, es que no me atrevo, salgo poco a la calle, pero ni el protector solar me pongo, porque es que tengo una sensación de empalagosidad. Prefiero irme con una gorra, pero no me pongo ni protector solar, porque es un calor bochornoso. Espero que os haya gustado mi vídeo. Un besito.